Señor los bendiga, bienvenidos esta tarde a Iglesia de la Roca, si no tienen una iglesia donde correr, aquí a las 2 de la tarde estamos con las puertas abiertas y los abrazos abiertos aquí en South Main, en frente de la Michoacana, y bienvenidos a aquellos todos que nos ven a través de la transmisión, para todos los de Guatemala, Centroamérica, para El Ejido La Venada, para Matamoros-Tamalipas, para Nuevo León, bienvenidos a través de la transmisión los invitamos, en su palabra nos dice en Salmos 27, nos dice Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, maravilloso sea el Señor, que Señor que tu presencia Señor alcance aquel necesitado, que tu palabra llegue Señor, aquellos sentidos que necesitan avivamiento en su vida Señor, aquellos que están desahuciados Señor, en una cama Señor, en una prisión Señor, que tu los puedes cansar con tu palabra Señor, que tu palabra sea de fortaleza Señor, porque tu eres la solución Señor, solo tu salvas Señor Jesús, y en tu nombre Señor te invitamos Señor Jesús, aquí que tu presencia llegue Señor Señor Jesús, en el nombre de Jesús, que se haga en su voluntad Señor en este servicio, Señor los bendiga. Vamos a alabar al Señor, a los que no están aquí, a los que no están en el templo, acompáñenos si nos está mirando, alabe y magnifique el nombre del Señor Jesús con nosotros, aleluya, aleluya, gloria a su santo nombre. Gracias. No sabría agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. He tomado en tus brazos y me llevo salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho No sabré agradecerte lo que has hecho Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús En la cruz diste en tu vida Te entregaste todo a Dios Y de eterna regalaste al morir En tu sangre te he encontrado Al detenido celestino Y de entrar confiadamente Atenido celestino Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús En la cruz diste en tu vida Te entregaste todo a Dios Y de eterna regalaste al morir Y de eterna regalaste al morir Y de la cruz diste en tu vida Te entregaste todo a Dios Y de tu sangre te he encontrado Y de ti como en tu vida Y de ti como en tu vida Te entregaste todo a Dios Y de tu sangre te he encontrado Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque si no hubiera sido, porque Él vino y regaló vida eterna a la cruz del Calvario, donde estuviéramos usted y yo. Pero gloria a su santo nombre, que Él vino y nos dio la oportunidad de tener esa vida eterna y vivir para siempre con Él en los cielos. Siga alabando al Señor con nosotros. 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 Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya El Señor es bueno, amén ¿Cuántos pueden decir conmigo el Señor es bueno? Gloria a Dios, aleluya Que dulce presencia se sienta en este lugar Gloria a Dios, aleluya Oh, aleluya Bueno, sin tomar mucho más tiempo Quiero una vez entrar a la palabra de Dios Pero primeramente dando honor a nuestro obispo Smith y su familia Y también gracias por cada uno que está aquí en esta tarde Y por los que nos miran por Facebook Si podemos voltear al capítulo 14 del libro de San Juan Gloria a Dios Gloria a Dios En el capítulo 14, empezando con el versículo número 1 Ok, Gloria, dice así No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho Pues voy a preparar lugar para vosotros Y si me fuera y os preparé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Y dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y el que viene al Padre Y soy el camino, perdón Y soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Hasta ahí nomás Padre Santo, te pido Señor Que tú, Señor Mis labios Señor Para decir tu palabra Que has puesto para nosotros hoy Bendice Señor Cada persona que va a estar escuchando Que ya sea por aquí en persona O sea en Facebook Y puede ser en algún otro tiempo Pido Señor Que tú Señor Seas con nosotros Que abrimos nuestro corazón Nuestra mente Para recibir lo que tú tienes Para nosotros en este día Y tú Señor Sea para ti la onda y la gloria En el nombre de Jesús Amén Cuento más su asiento Yo entiendo que el versículo O los versículos que acabamos de leer Puede ser una escritura muy conocida Y tal vez ya han escuchado Multitudes de diferentes predicaciones Sobre lo que hemos leído Pero sentir la parte de Dios Una vez más Y no Traer estos Este pasaje de la Biblia Y vamos a escuchar Lo que Dios tiene para nosotros hoy Y como dije Son Es un Unos textos Unos versículos muy conocidos Y Tal vez puede ser Mi favorito También de uno ¿Verdad? Esto Son los primeros capítulos De Juan Mucho ha sucedido Para cuando llegamos Al capítulo 14 Mucho ha sucedido Jesús Ha sanado muchas personas Empezó su ministerio Sanando Al hombre paralítico Jesús Jesús Alimentando a cinco mil personas Vemos los milagros Del Señor Que estaba haciendo Jesús Andando sobre el mal La sanidad Del hombre Nacido Nacido ciego Desde nacimiento Y si miramos Todo lo que el Señor Estaba haciendo Hasta este punto Hasta capítulo Número 14 Y todos Estaban Estaban diciendo ¿Quién es este Jesús? Y yo sé que Hace unas semanas Prediqué algo Un poquito Un poquito Similar Porque no sabían ¿Quién era este Jesús? Y Jesús Empezaba su ministerio Empezaba A decir Que el reino De Dios Ha llegado A nosotros Y empezaba A hacer los milagros Y empezaban A la gente A decir ¿Qué es esto? Esto es algo nuevo Nunca hemos visto Una persona Hablar con toda Esta autoridad Y sanar Y perdonar pecados Y eso lo leímos En el capítulo En el libro De Marcos Y por la mayoría De la gente No sabía ¿Quién era Jesús? Si usted voltea Capítulo 7 De este mismo libro De Juan En el versículo 25 Dice Decían Entonces Uno de Jerusalén ¿Dónde es No es este A quien Buscaban A matarlo? Porque buscaban A matar a Jesús Pues mirar Habla públicamente Y no Dice nada ¿Habrá Reconocido De verdad Los gobernantes Que este Es el Cristo? Entonces Jesús Hacía los milagros ¿Verdad? Jesús Estaba Sanando Estaba Hablando Del reino De Dios Estaba Presentando Su evangelio Entonces La gente Estaba Empezando A pensar Y creer ¿Será este El Cristo Que estamos Esperando? ¿Será este El Mesías Que decían Que iba a venir? So ya estaban Haciendo esta Pregunta Ya estaban En ellos Naciendo Una fe Ya estaban Naciendo En ellos Una esperanza Cuando ellos Escuchaban De este Jesús Y en el En el mismo Libro De Juan Si vamos A capítulo Versículo 40 Dice Entonces Algunos De la Multitud Oyendo Estas Palabras Decían Verdaderamente Este es El profeta Otros Decían Este es El Cristo Pero algunos Decían De Galilea Ha de venir El Cristo So había Esa pregunta Si o no Si o no Si este Era el Jesús Que estaban Esperando So eso Fue el Capítulo Siete Estaban Todos Mis milagros Pasando Llegamos Al capítulo 14 Donde Quiero Llegar Y podemos Decir Que hoy En Día Esa Pregunta No Se ha No Se ha Ido Esa Pregunta Todavía Está Muchas Preguntan Esta Biblia Es Realmente La Palabra De Dios Lo Que está Escrito Aquí Será Verdadero Es Verdad Que Dios Creó Los cielos Y La Tierra Será Verdad Que Vino Una 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 Persona Que Se llama Jesús A morir En la Cruz Y Dermar En su Sangre Será Cierto Lo Que Hablan Los Profetas De Este Jesús Será Verdad Todo Esto Será Verdad Esto La Palabra De Dios Y El Problema Es Si No Es Verdad Podemos Aventar La Biblia A Un Lado Ignorarlo No Es Verdad Pero Que Tal Si Es Verdad Que Tal Si Esto Si Es Palabra De Dios Que Tal Que Si Dios Si Es Que Formó Los Cielos Y La Tierra Que Tal Si Si Vino Un Jesús A Morir En La Cruz Y Derramar Su Sangre Por Nosotros Para Que Tengamos Vida Y Vida Eternal Que Tal Si Si En Verdad Esta Es Palabra De Dios Amén Entonces En el Versículo Cinco Que Acabamos De Leer Jesús Dice Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Amén Gloria a Dios Y Si Esta Si Es Verdad Entonces Es Para Nosotros Poner Atención A Lo Que Dice Su Palabra Ponernos A Estudiar Lo Que Dice Su Palabra Ponernos A Buscar Porque Aquí Dice Que Si Empezamos A Buscar Vamos A Contrar Al Señor Vamos A Encontrar Respuestas A Nuestras Vidas Vamos A Encontrar Lo Que Necesitamos Para Nuestras Almas Gloria Dios Aleluya Entonces Debemos Estudiar La Biblia Debemos Buscar Al Señor Saber Quien Es Jesús Muchos Pueden Preguntar Yo No Conozco A Este Jesús Pero Si Puedes Creer Que Este Es La Palabra De Dios Y Te Pones A Estudiar Su Palabra Te Vas A Cuenta Que Es Jesús Y Entonces Su Palabra Te Va Empezar A Transformar Te Va Empezar A Transformar Vas A Entender Que Somos Pecadores Que Necesitamos Salvación Necesitamos Buscar De Dios Gloria a Dios Todos Hemos Pecado Pero Fuera De Jesús No Hay Esperanza Pero Él Nos Da La Esperanza En el Capítulo Cuatro De 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 Hechos Dice Que No Hay Otro Nombre En el Cual Podemos Ser Salvos No Hay Salvación Fuera Del Señor Jesucristo Una Vez Más Él Es El Camino La Verdad Y La Vida El Pago El Precio Que Él Pagó Y Tomó Nuestro Lugar En La Cruz Para Justificarnos Fue La Obra Que Él Hizo En La Cruz Y Cuando Creemos A Su Palabra Y Obedecemos Y Recibimos Y Obedecemos Su Palabra Entonces Entendemos Que Él Es El Camino Y Él Es La Verdad Jesús Dice Gloria a Dios Aleluya Él Es Que Puede Librar Librate Cuando Tienes A Jesús El Cual Es El Camino La Verdad Y La Vida Y Crees Y Obedeces Recibes Y Obedeces Su Palabra Y Empez A Saber Que Eres Tu Salvador Y Redentor Hay Este Cuando Él Dice Yo soy El Camino Y La Verdad Y La Vida Él Es Te Va Llevar No Nada Más Para Que Seas Salvo Pero También Dirige Tu Vida Él Va Dirigir Tu Vida Él Es La Verdad Él Vas A Encontrar Verdad En Él Y También Oh Jesus Vamos En 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 El Nombre de Jesús Gloria Pero tú sabes que el Señor es el camino Tú conoces que Él es la verdad Pero que leemos en el primero Dice no se turbe vuestro corazón Cree en Dios, cree también en mí Van a venir situaciones en tu vida que son difíciles Van a venir a tu vida situaciones que son Problemas que van a ser fuera de tu control Fuera de lo que tú puedes manejar Y fuera que tú no vas a poder resolver esos problemas Pero cuando tú entiendes que el Señor es el camino La verdad y la vida Yo sé que lo estoy diciendo muchas veces Pero tenemos que aceptarlo y realmente entender Y recibirlo en nuestro corazón, en nuestra mente En nuestro espíritu Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida No hay cosa que puede estar delante de ti Con Él es la vida Todos buscamos buena vida Todos buscamos que nuestra vida esté fuera de problemas De situaciones Pero esas situaciones y problemas van a estar Mientras que estamos viviendo aquí Pero dice no se turbe vuestro corazón No tengas miedo El Señor abrió ese camino para nosotros Él dice yo soy el camino Tú necesitas dirección en tu vida Busca al Señor, Él te va a dar la dirección Tú buscas ¿Qué cosa hay aquí en este mundo que es verdadero? ¿Qué cosa hay aquí en este mundo que de verdad es sólido? Es puro y es verdad y es cierto Y que haya una verdad que va a ayudar a mi vida Algo que va a ayudarme a mí A que yo pueda tener paz ¿Qué es lo que hay en este mundo que te puede dar paz? Si te puede dar paz por un momento Dependiendo de la circunstancia Pero la paz que el Señor te da No va a ser una paz que depende de lo que tienes O lo que no tienes Por eso Él dice yo soy la verdad Y yo soy la vida Y yo soy el camino Créeme que yo entiendo que es tener ansiedad Yo sé que es tener incertidumbres y preguntas Yo sé que es tener problemas que no sabes Ni qué, ni dónde, ni cómo, ni cuándo Yo sé que es tener esos problemas Yo sé que el enemigo viene Y te hace tu mente Trae toda clase de pensamientos a tu mente Tu corazón Y no hayas la salida Y no sabes si voltear para la derecha o para la izquierda Si sentarte, pararte, costarte No sabes qué hacer Yo entiendo de esos tiempos y esos momentos Que el hijo está por allá Y la hija por acá Y el trabajo no sé dónde Y no sé dónde quedó el trabajo Oh my gosh Parece que se soltó toda la cosa Se soltó toda la cosa Y te quedas ahí Sin palabras Si puedes decir nada Y llorar Y llorar Pero Jesús dice Yo soy el camino Dice hello Yo soy el camino Hello Yo soy la verdad Hello Yo soy la vida Cuando tú dejas que esas palabras Y tú lo aceptas Y cuando tú lo dejas Esas palabras Realmente entran en ti Dice wow Gracias Señor Porque verdad No se tiene que tubir mi corazón Realmente no tengo que tener temor Realmente no necesito Dudar de tu palabra Sé que tu palabra es real Sé que tu palabra es vida Sé lo que está escrito aquí Las promesas que él tiene para mí Son Son para ti Son para nosotros este día En el capítulo 2 De Timoteo El libro de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 1 Perdón Vamos a decir Ver que lo que nos dice ahí Segunda de Timoteo 1 y 7 Dice porque no No has dado Dios El espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio O cuando somos Relacidos de nuevo Cuando el Señor Te bautiza con su espíritu No No nos dio Dios Un espíritu de temor De cobardía De De Sino de poder Y de amor Y de dominio propio No dejar que los pensamientos Se vayan A la derecha A la izquierda A ningún lado Si no tenemos control De nuestros pensamientos Porque hemos Leído la palabra Nos hemos metido En su palabra Y hemos buscado De él Y él Este Perdón Permíteme Gloria a Dios Aleluya Oh Aleluya En los momentos Más difíciles El Señor Está ahí contigo En los momentos Más Oscuros El Señor Está contigo Cuando Pablo Y Silas Estaban en la cárcel ¿Se acuerdan Que era Cuando decía La palabra Que era De medianoche ¿Cuántas Medianoches Tú has tenido? Yo he tenido Varias Medianoches Medianoches En cuando Estaba yo Temblando Medianoches En cuando Yo no sabía Donde Viva La respuesta Medianoches En cuando No podía Hacer nada Pero que Lo que hizo Pablo Y Silas Empezaron A alabar Empezaron A cantarle Al Señor Y se rompieron Todos conocemos La historia Se rompieron Las cadenas Y fueron Libres Eso es No nomás Lo maravilloso Pero eso es Lo que a veces No entendemos Intelectualmente No vamos a entender Eso Porque son cosas Espirituales Son cosas Espirituales Que el Señor Nos libra De eso De esas cadenas De esos Este Temores Y claro El Señor Suple La necesidad Claro Que si El Señor Suple Pero Él está Más Interesado En nuestro Corazón En nuestro Espíritu Está Más Interesado De que Tenemos De que Entendemos Que Él Está Con nosotros A cada Momento A cada Situación En esos Momentos En el cual Yo me encontraba Unas Medianoches Yo estaba Ahí Sentada Y Buscando De Dios Y nada Más No tenía Mucho Que decir Y el Señor Me dio Un canto Me dio Un canto En ese Momento Unas Palabras Cortas Y No se Lo voy A cantar Porque Se van a Asustar Pero Lo único Que yo Podía Repetir Era Mi Salvador Mi Redentor Es el Señor No te Asustes Mi Corazón En las Tormentas Y en el Dolor Y es Todo Que yo Podía Decir Repitiendo Mi Salvador Mi Redentor Es el Señor No No te No te Asustes Mi Corazón En las Tormentas Y en el Dolor Cuando estaba yo Repitiendo así Entonces Le puse Un poquito De música Empecé Adorar Adorar Al Señor Y los Problemas Claro No se Fueron Pero Sentí Una Fuerza Una Fortaleza Sentí Una Fuerza Sentí Una Paz Que el Mundo No Entiende El Mundo No Entiende Esa Paz Cuando tú Tienes Paz Y Están Los Están Los Problemas You know El mundo No Entiende Eso Pero Nosotros Si Entendemos Eso Entendemos Que el Señor Es el Camino La Verdad Y La Vida Y Si tú Quieres Llegar Al Padre Necesitas Llegar Por Medio Del Señor Jesucristo Él Fue Que Que Vino Deramó Su Sangre Fue Crucificado Deramó Su Sangre Resucitó De Los Muertos Y Ahora Nos Extiende A Nos Todas Esa Vida Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya So Yo No Sé Qué Situación Tal Vez Tú Estás Pasando Qué Problemas Si Hay O No Hay Yo No Sé Si Los Que Nos Están Mirando Por Facebook Están Pasando Por Una Situación Difícil Y No Encuentras El Camino No Encuentras La Salida No Encuentras Qué Puedes Hacer Qué Hago Qué Hago Qué A dónde Voy Sino Saber Que El Señor Es Real Como Dije Al principio Si Esta Biblia No Era Cierto Si Esta No Era Palabra De Dios Podemos Aventarla Para Un Lado Pero No Él Es Es Verdadero El Señor Es Real El Señor Es Real Está Con Nosotros Y Nos está Dándose Recordatorio Para Nosotros Hoy Para Recordarnos Que Él Es El Camino Recordarnos Que Él Es La Vida Y La Verdad Recordarnos Que Podemos Venir Al Altar Podemos Venir Ante Él Con Todas Nuestros Nuestras Cosas Y El Señor Nos Nos Abra Caminos El Señor Te Revela La Verdad Y Te Da Vida Y Va A Ser Vida Que Una Vida Que Tal Vez Nunca Vas A Nunca Podemos Pensar Qué Tanto El Señor Tiene Para Nosotros El Señor Tiene Mucho Mucho Más Para Nosotros Que Nosotros Podemos Entender Y Creer El Señor Quiere Bendecirlos Con Tantas Cosas Pero El Señor Dice Hijo Mío Dame Tu Corazón Es Lo Primero Y Lo Único El Señor Quiere De Ti Es Tu Corazón Y Si Le Das Tu Corazón Al Señor Él No Tiene Por Qué Detener Bendiciones Si Tú Le Das Tu Corazón El Señor Te Va A Bendecir Muchas Veces Pensamos Buscamos Las Bendiciones Primero Y Luego Queremos Dar Nuestro Corazón No El Señor Dice Dame Tu Corazón Él Quiere Nuestro Corazón Primero Entonces Cuando Él Nos Da Nuestro Corazón Él Nos Da Bendiciones Amén Gloria Dios 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 So El Señor Les Bendiga Grandemente Espero Que Esta Palabra Ha Seguro De Bendición Para Tu Alma Hoy Si Lo Podemos Poner De Pie Y Vamos A Tomar Un Poco De Tiempo Si Quiere Ahí Donde Está O Si Quiere Pasar Al Frente Vamos A Dar Gracias Señor Por Su Palabra Vamos A Dar Gracias Porque Sabemos Y Entendemos Y Recibimos Que Querer Es El Camino Querer Es La Verdad Y La Vida Y Si Hay Una Necesidad Especial En Tu Quiere Que Oremos También Podemos Orar Por Ti En Esta Tarde Gloria a Dios Si Mientras Que Las Hermanas Cantan Un Canto Gloria a Dios Pasamos Al Frente Mi Todo Mi Salvador Aleluya Si Señor Tú Eres Mi Salvador Él Es Mi Todo Aquí Y Ahí Donde Estás Señor Que Puede Bendecir Ahí Donde Estás Aleluya Abre Tu Corazón Señor Gracias Señor Por Que Entiendo Que Tú Eres La Mida Por Mi Vida Vida Señor Mi Vivir Él Es Mi Todo Aquí Que Dices Es De Ti Él Es Mi Todo Aquí Mi Salvador Él Es Todo Aquí Mi sanador Su vida por mí Yo me viví Él es mi don Todo aquí ¿Qué dices de ti? Todo aquí Mi sanador Él es mi todo aquí Mi sanador Él dio su vida por mí Yo me viví Él es mi todo aquí ¿Qué dices de ti? Él es mi todo aquí Él es mi todo aquí Él es mi todo aquí ¿Qué dices de ti? Él es mi todo aquí 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 No tenga fuerzas Oh, manto mis manos Así es, busca el Señor, aleluya Aleluya, entrégate al Señor, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya Manto mis manos Yes, aleluya, es la presencia de Dios que estás sintiendo Oh, aleluya Nomás ríndate a ti, aleluya Oh, gloria a Dios, con mis manos Comienzo a hacerte el fuego Canto mis manos Larga, Señor Y más fuerzas No me das Oh, aleluya Oh, gloria a Dios, Cristo Señor Oh, levando mis manos Oh, gloria a Dios, aleluya Aleluya Aleluya, yes, aleluya Ol, gloria a Dios, groria a Dios, bendiga Hingen hierorema Micas fuerzas Aleluya Al, gloria a Dios, arbeite al Señor Oh, gloria a Dios, aleluya Amén. 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 Nuevas fuerzas tú me das, solo eso es posible, solo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, solo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, solo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, solo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, solo eso es posible. Nuevas fuerzas tú me das, solo eso es posible. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas.